Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que perdí por ella Qué promesa grata sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero Porque ya se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínico Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas son amores Que solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si será el amor Si será el amor o placer Cuántas cantas por venir a leer Aquellas cantas que yo recibía Cuando mis penas eran alegría Son amores tan extraños Son amores tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores tan extraños Fragiles, prisioneros, cómplices Son amores, esto lo digo Pero en ti, de los dos Son amores, frágiles, prisioneros, cómplices Son extraños que viven venándote Escondiéndose, pero son Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Ya Ya Ya